La de Blanca, Jalotas Ay papá Por eso me acuerdo cuando estaba chiquito Cuando estaba en la secundatoria Saluda a la gente que está pisando sus casas Gracias por su compañía Me voy para olvidar que perdí tu amor Me voy como la tarde se abraza del sol Márez inmensos de pena tendré que cruzar Y a otra playa serena tendré que llegar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas, javiotas de nieve me irán a esperar Hoy no más En el pecado está la penitencia ¿Para qué seguir sufriendo si nada es real? Y así, asiento ese azul ¿Pues seguirás tu vida? Y yo, pilobre boca a mí Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas, javiotas de nieve me irán a esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!